Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero sería 5 por 2, 10, baja el más, ahora esta otra, 8 por 1, 8, y ahora lo de abajo, 8 por 2, 16. Arriba la suma es 18, y con el 16 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número, entre 2. 18 entre 2 es 9, y 16 entre 2 es 8. Como ya no se pueden dividir entre un mismo número, ahí termina, 9 octavos.